Que puedes banda Llego porque ignoraban Desde el sur de Chicago Representando Es Juan Sárate El ausente Igual que estaba ausente Me escapé de mi tumba Dolor me emborracha Estás muy cruda Esta euforia es tu fobia The way I handle my piss Ya tengo ampollas I got the whole fuckin' barrio En mis hombros La pobreza es un barril sin fondo Que pedo wey Twelve round heavywey Vago por mis pecados el leyo Tengo un ojo visco Paladira Mi alma fría Te resfría Dice Juanito real Dope as fuck Cause I put you snakes In the cobra clutch Suela semilla En tierra de panilla Donde regó abono la guerrilla Es que no me mueve ni con grúa Mi mente más oscura que el sol tapado con la luna Que pues Juanito No seas gacho wey Saben agüitar los raperitos cabro Ya ni pedo Cuidado Got a sick side of me Musaleli Raleigh Sabalen y fuck it Son las barras y estrellas Detrás de las barras de estrellas Calico pa'l gobierno Juanito enfermo Tengo a Shakespeare quemando su cuaderno Soy el lapicero de un político prisionero Juan Sara te pon huevo Avanzado de la mente Atrasado de la renta No escupo letras pa' pesetas Mato a cupido Ain't no love at all Que so fucking hot I feel above the law No levantes puño Eres de la manada Escupes mamadas No escupo granadas Insurgente Si no es hasta la muerte Como Fermín 4 Deja ese machete Ya llegó el que estaba ausente Se me ocurrió volver Esto es casi casi como un kamikaze En medio del paparazzi Y un papa nazi En camuflaje Barrio traje Autoridad trae mal arbitraje Desenlace de clase De soldados Secretos del Vaticano Cuidado El humo del plon Como un tornado Aquí sobreviven los poblanos No es que me acomodo Posión asciende el trono Si te incomodo Pues ni modo El rey poeta Desde morro Jugando balas escondidas Con el plomo Dicen que me hacen ronche Pa'l barrigón Bantión Campeón Hazme el favor cabrón Matas al guerrillero Pero las ideas No caben en el agujero En serio La tuya Gracias por ver el video.